Hoy quiero invitarte a que te pares, a que salgas un momento de ti, mire lo que estás haciendo y te preguntes, ¿esto me sirve para la vida eterna? Bueno, pues el otro día un sacerdote me dijo esto en la confesión, ¿no? Y me encantó. Y bueno, unos días más tarde, bueno, fue un tiempo bueno que habíamos estado sin parar, que teníamos mil cosas, ¿no? Y entonces propusieron que ese día por la noche podíamos ver una peli pues a la que le apeteciera, ¿no? Y yo tenía un montón de ganas porque a mí eso me descansa un montón y bueno, como que tenía muchísimas ganas, ¿no? Pero vino una hermana y me dijo, oye, que necesito que me acompañes a un sitio, a llevar a una persona a su casa, tal, no sé qué, ¿te importa? Y yo, bueno, vale. Y justo en ese momento me paré, miré la situación desde fuera y dije, ¿qué es lo que más me vale para la vida eterna? Y claramente, pues el señor me dijo que fuera a acompañar a la hermana, ¿no? Y fue precioso, ¿no? Porque es verdad que con muchísima paz, con muchísima paz, pues dije, vale, no pasa nada, dejo esto y voy con la hermana. Bueno, pues resulta que yo ya pues le di mi sí, ahora fui a buscar una cosa que me estaba pidiendo la hermana para ir, tal, no sé qué, y ahora volví y resulta pues que la hermana se había ido sin mí, entonces pude ver la peli. O sea, que me lo llevé todo, ¿no? Que me llevé la paz de haber hecho lo que el señor me pedía y luego el señor me regaló ver la peli, o sea, que tampoco lo tuve que hacer, simplemente quería mi sí. Es verdad que muchas veces el señor solo nos pide nuestro sí, ¿no? Nuestro sí, nuestra confianza en él, ya está, señor, es lo que tú quieres, a lo mejor no es lo que más me apetece, pero sé que es lo mejor y que me va a ayudar. Y lo más importante, sé que me vale para la vida eterna. Así que te animo, te animo a que lo hagas hoy, que lo hagas cada vez que puedas, cada vez que te acuerdes, que salgas de ti, mires la situación y digas, ¿me vale para la vida eterna? Porque esto pasa volando, pero luego está el cielo y la eternidad y yo creo que merece la pena trabajar por ello, ¿no? Así que, venga, pregúntatelo, ¿te vale para la vida eterna? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!